Bueno, sí, debo manifestar que nosotros como coordinador estamos visitando a los distritos, ya que mi competencia, mi función me permite. En ese entender hemos visto algunas quejas de algunos coordinadores distritales que no vienen recibiendo el apoyo de la autoridad local, de acuerdo a la ley 27.933. Entonces hago un llamado desde vuestro medio que las autoridades locales, de acuerdo a la ley, están en la obligación de implementarlos con chalecos, silbatos, varas, radiocomunicaciones, que estas también puedan estar, que se comuniquen con la banda de la Policía Nacional. Es lamentable, muchas juntas tienen radios, pero se comunican con el personal de Sereno, que la norma no dice eso, no especifica. También otra preocupación que hemos visto es el tema de los chalecos e implementos. La ley y la norma dicen que el chaleco es universal en todo nuestro territorio. Es un solo tipo, un solo color. Es amarillo y rojo. Y las insignias de la Policía Nacional y la insignia de la seguridad ciudadana. Hemos visto en muchos municipios que lo están politizando esta actividad. Cuando es actividad, es apolítica. Es una actividad que se tiene que trabajar con la sociedad civil. Nosotros vamos a dar a conocer esto en la reunión que vamos a tener en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y que las autoridades se puedan corregir. No podemos permitir que hermanos que tienen la voluntad de servir, de apoyar en este tema de seguridad, puedan correr el riesgo de vestir otros chalecos que no les corresponden. ¿Cuál sería ese riesgo que usted está con la seguridad? Imagínese, un delincuente, una persona que viene de otros departamentos y ellos conocen que el chaleco es rojo y amarillo y que vean a un personal, a un ciudadano con chaleco que no es acorde a las normas, pueden sufrir algún atentado. O sea, no hay... Entonces yo creo que las autoridades de esta manera deben corregir. Ahora, ¿cuántos Juntos Dicinales se quiere registrar en la ciudad de Cusco y cuántas no estarían o qué porcentaje no contarían con esta implementación que se acaba de iniciar? Bueno, en todo el Cusco falta sensibilizar a la población. Lamentablemente hay muchos distritos que no tienen muchas juntas, muchas juntas para poder coadyuvar en la seguridad a la Policía Nacional. Nosotros vamos a exigir a los coordinadores distritales que tienen que trabajar de la mano, visitando APB por APB, instituciones por instituciones, para poder formar estas juntas directivas. Les digo, estas juntas vecinales, qué bueno que la población se sensibilice. Lamentablemente casi el 60%, 70% de las juntas vecinales tienen el chaleco antirreglamentario. Lamentablemente casi el 60% de las juntas vecinas.